Con una mezcla de atletas con experiencias del año anterior en los Juegos Escolares, donde se posicionaron en el octavo lugar nacional y algunos debutantes, el destacado entrenador sinfoguero Antonio Gapito Fernández, trabaja con la vista puesta en los compromisos deportivos del próximo año. Este preparador sinfoguero, promotor del velocista palmireño Jamel Luis Vivi Suárez, de la categoría TEC 44, subcampeón de la Paralimpiadas Gala en los 100 metros, con mucho amor y entrega, cumple cada sesión de entrenamiento. De los resultados deportivos en la versión precedente de los Juegos Escolares y sus expectativas, atletas y entrenador comentan. En la edición cogí oro, el relevo 4x100 y plata el 400. Y este año cogí el oro en el 100 y en los 200 metros. Cogí más medallas y cogí el oro en los 100 y los 200 metros. Este año pensamos ir por un más, por un logro mayor, por lo menos rebasar un par de lugares, o sea, entre el centro y el centro. Pero estamos buscando la forma de mejorar la situación del entrenamiento. Este año pensamos repetir la cantidad de medallas y con un mejor lugar. De tal manera, trabajan los atletas con discapacidad física motoras en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín Villasana de Cienfuegos y su preparador. Con la mira puesta en los próximos compromisos deportivos y sobre todo, en el de continuar aportando para que el territorio continúe en los puestos cimeros, en los Juegos Escolares, por provincias y en el medallero. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.